Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano Sólo soy la sombra, Emilio Payacas Ya sólo soy la sombra de tu ausencia, una oscura mitad que se acostumbra Dulce granada abierta en la penumbra, madura a tu rigor, sorda existencia Desmayado vivir, ciega obediencia que la memoria de tu voz alumbra Pupila fiel, ojo que no vislumbra su cielo, ángel caído a tu sentencia Desterrado de asombros y colores, beso mi cicatriz y la humedezco en salobres cristales lloradores Me aclimato al olvido que padezco, ya los agudos garfios heridores, la inútil apagada carne Me ofrezco Desterrado de asombros y colores, beso mi cicatriz y la humedezco en salobres